Mira la cámara Bueno, hemos salido a dar unas vueltitas después de estar en el apartamento en el piso número 40 aquí una parte de los estrellos Jesús, Edith, Andrés Barrera y John Carcaza que lo está filmando Según Edith hemos bajado a ver la lagunita La lagunita dice Edith, pero ese es el mar de Miami de Miami Beach Ah, ese es el mar Ese es el mar El mar le dice la lagunita y esto que vemos al frente es el apartamento el condominio Quantum Estamos en el departamento en el piso 40 donde estamos alojados los estrellos Miren señores lo que es esto Ya, ya, pausa Ya Ese es el edificio Gracias a Oscar Production y también a Milenio Producciones que nos ha traído acá en los Estados Unidos ¡Aló, aló! Probando micro ¡Listo! Andrés, vamos con Caminito Serrano ¡Entra con el bajo! Y nos invitamos a bailar señores ¡Soy a la gente! ¡Qué rico! ¡Soy los estrellos! ¡Cumbia ¡Cumbia! ¡Soy los estrellos! ¡Soy los estrellos! ¡Cumbia los estrellos! ¡Cumbia La gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!